Capítulo 2 La Rosa de los Llanos Aquella noche, Carmen Rosa permaneció muchas horas inmóvil, a la luz de la lámpara que doña Carmelita había traído consigo. Las hojas borraron el color de las flores y el perfil de las matas, destacándose solas contra el cielo, las ruinas de la casa vecina. Había sido una casa de dos pisos, y las vigas rotas del alto apuntaban por sobre las ramas de los árboles, como extrañas quillas de barcos náufragos. Una casa muerta entre mil casas muertas, mascullando el mensaje desesperado de una época desaparecida. Todos en el pueblo hablaban de esa época. Los abuelitos que la habían vivido, los padres que permanecieron durante su vivimiento, los hijos levantados entre relatos y añoranzas. Nunca, en ningún sitio, se vivió del pasado como en aquel pueblo del llano. Hacia adelante, no esperaba sino la fiebre, la muerte y el gamelote del cementerio. Hacia atrás era diferente. Los jóvenes, de ojos hundidos y piernas llagadas, envidiaban a los viejos el haber sido realmente jóvenes alguna vez. Carmen Rosa había prestado siempre más atención que nadie a aquellas historias de un ayer alucinante. Cuando niña, no empleó su imaginación en crear un mundo de muñecas, que son seres vivos. La tortuguita, un ogro. Y el arrendajo de un príncipe que espanta a las brujas con su canción. Eso quedaba para su hermana Marta, que se ponía a llorar cuando Titina, la muñeca, le daba calentura. Pero Carmen Rosa prefería reconstruir a Ortiz, levantar los muros de ruidos, recesotar a los muertos, volar las casas deshabitadas y celebrar grandes bailes en la muñera, con orquesta de siete músicos, farolitos de papel pintado. Y, como todos los viejos les deleitaba hablar del pasado, como ya no vivían sino para hablar del pasado, a Carmen Rosa le resultaba faena sencilla recoger evocaciones aquí y allá, un personaje, un decorado, un episodio, una canción, para reedificar con aquellas una imagen viva de la ciudad muerta. Hermelinda, la de la casa parroquial, la señorita Berenice, la maestra de la escuela y el descreído señor Cartaya, y hasta Epifanio, el de la bodega, tan gruñón y tan de pocas palabras, todos murmuraban más o menos lo mismo al ver asomar a Carmen Rosa. Ya viene esa muchachita con su curiosidad y su preguntadera. Pero no les desagradaba, naturalmente que no les desagradaba oírla, indagar por las cosas del ayer, y mucho menos verla escuchar subyugada, cuanto le refería, verdad o mentira, y reír cuando valía la pena hacerlo, y jodarse dos lágrimas cuando era triste lo que acontecía años atrás. Más aún, si pasaban tres días y Carmen Rosa no aparecía en la casa parroquial, ni en la bodega, ni en el oscuro caserón del señor Cartaya, eran los viejos quienes se trasladaban a su casa con cualquier pretexto y la reconvenían. —¿Has estado enferma, muchachita? —preguntaba Cartaya. —¿Te fastidiaste de mis historias? —rezongaba Epifanio. —¿No estás enamorada? —y si no, a ver Melinda. —Eher Melinda, la de la casa parroquial, formaba parte indivisible de la iglesia, como el San Rafael, que está a su lado, del altar mayor, o como la piedra rústica del bautisterio, o como las flores de papel blanco, con lunares de moscas que reñían homenaje a la imagen de la Virgen del Carmen. —Eher Melinda había nacido en una casa cercana al templo, sólido de construcción, que en construcción quedóse para siempre. Desde muy pequeño, había pasado a vivir en la casa parroquial, primero como niña recogida por las manos caritativas del padre Franceschini, para ir a los mandados, regar las matas del patio, luego con el padre Tinedo como empleada para todos los oficios, cocinar, lavar, aplanchar, barrer la casa y cuidar de la iglesia. Ahora, con el padre Pernia como disponedora de todas las cosas prácticas, suerte de ama de llaves, archivo de viudas y de las muertes, de todos los habitantes del pueblo. De los tres curas para quienes había servido, mucho más para los dos primeros que del último, hablaba a Hermelinda, sin parar, cuando Carmen Rosa acudía a visitarla. Había tenido Ortiz otros curas, había trabajado también Hermelinda para ellos, pero jamás desfilaron por sus evocaciones, ni mencionaba sus nombres. No ha pasado por este pueblo un hombre más inteligente, ni más bueno, ni más sabio que el padre Franceschini, decía. Era un santo, y era testarudo, como todos los santos. Nunca quiso nacionalizarse venezolano, porque sabía que dejar de ser italiano era renegar de algo que había nacido con él, y el padre Franceschini nunca renegó de nada. Aunque sabía que el nacionalizarse venezolano, con todo lo que tenía por dentro, significaba llegar a ser obispo. Y comenzaba a narrar las fiestas religiosas que el padre Franceschini organizaba, justamente cuando Carmen Rosa comenzaba, deseaba, porque al conjuro de ese relato se iba levantando Ortiz de sus escombros. ¡Qué procesiones, mi hijita! ¡Qué procesiones! Para la Semana Santa venía gente desde muy lejos, desde Calabozo, desde la Pascua, sin contar los de Parapar y San Sebastián y el sombrero, que se la pasaban metidos aquí. Figúrate que Ortiz tenía dos parroquias, dos jefes civiles y dos curas, y el Viernes Santo se desprendía a la Virgen de los Dolores desde Santa Rosa. Tomaba después por la calle Real, iba a las Mercedes y volvía a Santa Rosa por las otras calles, acompañando al Santo Sepulcro, al paso de una música triste de tambor y flauta, seguida por una colmena de mujeres con velas encendidas y hombres de liqui-liki y muchachos haciendo travesuras. Era polar las ruinas. El padre Franceschini, con el musical acento italiano, derramaba un sermón elocuente desde el púlpito de Santa Rosa y prometía, después de hacer llorar a sus feligreses con la pasión de Cristo, convertir a aquella iglesia en una de las más bellas de la provincia venezolana. Los altares estallaban de flores cortadas en los jardines de Ortiz y la Virgen del Carmen. No se resignaba a las flores blancas de papel con lunares de moscas, sino que al pie de su imagen terminaban de abrirse las mejores rosas del pueblo. Damas de violina y trajes de encajo susurraban una oración o escondían una sonrisa detrás del abanico de marfil. Carmen Rosa guardaba una fotografía de la abuela, que el sepia del tiempo hacía más evocadora, ensayando un paso de Minuet, Minuet en Ortiz, santo Dios. Pero luego Melinda dejaba de hablar del padre Franceschini y comenzaba Ortiz a derrumbarse. Llegó la fiebre amarilla en el 90. Enseguida aparecieron el paludismo y la maturia, y el hambre y la úlcera. Se esfumaron los airosos contornos del padre Franceschini. La espléndida iglesia quedó a medio de construir. Desnudos los ladrillos de las paredes. Arcos sin puertas, ventanas sin hojas. Vinieron mucho oscuras, mi hijita. Pero ninguno soportó esto. Hasta que, un domingo de ramos, montado en un burro como Jesús, llegó al padre Tinedo, y se quedó con nosotros. Ese sí era otro hombre. Muy distinto al padre Franceschini, es verdad. Pero, otro hombre. Dios lo haya perdonado. Y sonreía siempre al nombrarlo. Porque el padre Tinedo no había tenido ni la prestancia ni la cultura, ni la elocuencia ni el abolengo del padre Franceschini. Era simplemente un hombre del pueblo con una sotana encima. Y el hormigueo del corazón por dentro. Hasta tomaba ardiente, refunfuñaba Hermelinda. Cuando yo le reclamaba, me respondía que lo hacía para espantar las enfermedades. Que el alcohol era un gran desinfectante. Que el olor orientaba a los mosquitos malignos. Pero la verdad, mi hijita, era que tomaba porque le gustaba mucho. Fue realmente un gran bebedor al padre Tinedo. Epifanio, el de la bodega, le despechaba su primera hierbabuena. También vi hierbabuena, Epifanio. Cuando apenas había construido sus oraciones matinales. Y entre hierbabuena y hierbabuena, se le pasaban las horas del día. Y algunas de la noche, a la casa parroquial. Lo trajeron en vilo, uno que otro sábado. Cuando la hierbabuena podía más que después. Era muy bueno, mi hijita. No hubo casa con calentura. O con hambre, aquí en Ortiz. O en las afueras, donde no apareciera el padre Tinedo. Con sus trazos encima. Dispuesto a dar todo lo que tuviera. Primero daba lo suyo. Y después, lo de la Virgen del Carmen. Y lo del templo. Y lo que cayera en la mano. Decía que la Virgen no necesitaba velas. Velas, ni la iglesia que la terminara, ni Santa Rosa en procesión. Mientras estuviera muriendo como moscas los prójimos. Y sacaba lo poco que caía en los cepillos santos para comprar quinina y leche condensada. Dios lo haya perdonado. Además, la gracia llenera del padre Tinedo no se dejó desmantelar por el turbión de desgracias. Su buen humor, agudizado por el espíritu de las hierbabuenas. Logró sobrevivir, no obstante que sobre sus débiles espaldas se derrubó la ciudad. Y hubo tres días para recitar siete. De profundis en el cementerio. Una vez, referirme linda, estaba diciendo un sermón contra el egoísmo. Ay, mi hijita. Y con la iglesia llenada de beatas delante de las señoras más decentes de Ortiz. Lo terminó de esta manera. Y esto del egoísmo lo he dicho también por ustedes. Que nada le dieron a Dios, pero tampoco le dieron al diablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se bajó del cúlpito. Dios lo haya perdonado. El señor Cartaya no veía el pasado de Ortiz a través de los curas. Por el contrario, con todos ellos había tenido argumentos. Porque el señor Cartaya fue federalista en su adolescencia. Liberal y crepista. Luego, mazón siempre. Ahora, viejo y vacilante, como andaba por el estrecho corredor de la Vargas Vila, que eran los únicos sobrevivientes de su biblioteca librepensadora. A Carmen Rosa le placía particularmente la charla con el señor Cartaya. Porque ninguno de ellos evocaba el Fausto de otros tiempos. Había sido también músico de la banda. Porque Ortiz Remoto tuvo banda. Y el señor Cartaya tocaba entonces la flauta bajo los robles de la plaza. Como también tocaba en la orquesta que regía los grandes bailes y hacía llorar a la procesación de la dolorosa. O estallar en pasos dobles en las tardes de los toros colgados. A la casa del señor Cartaya se le había caído a la mitad. No obstante, haber sido su origen una sólida construcción española de dos pisos. Vigas de dura fibra, calicanto y ladrillos bien cocidos. Ahora, lucía como seccionada por el mandoble de un gigante. Como esas casas belgas partidas por los cañones alemanes. Que Carmen Rosa había visto en las postales aliadas de 1917. No es que fuera a casa del señor Cartaya porque éste lo hubiera comprado o heredado. Si no, que pasó a ocuparla graciosamente cuando sus dueños la abandonaron y empezaron a poblarle a los lagartijos y los lagartos. A Cartaya se desnublaron los ojos. En aquella casa había tocado la flauta con toda el alma juvenil. Aventarada en las notas del vals. Confundido en la orquesta, mientras Isabel Teresa, rubia de hijos godos, educada en Caracas por monjas francesas. Apenas se enteró de la existencia de un músico liberal y mazón, que casi desfallecía mientras tocaba la flauta y la miraba. Al poco tiempo, se casó con el general Pulido y se marchó para siempre de Ortiz. Pero al pobre Cartaya le quedó aquel recuerdo, el de una sonrisa que le concedió Isabel Teresa, el de una mirada de los ojos insólitos verdes de Isabel Teresa, pulsándole el corazón con saña de lagarto. Por eso, cuando ocupó la casa y nadie quiso evitarla, la limpió de sabandijas. Y de plantas salvajes, y decidió esperar en ella la muerte, solterón y solo, fumando sus tabaquitos de alocha y eliminando su renan con ojos ya cansinos. Hasta que llegó Carmen Rosa a preguntarse los tiempos viejos. Esta era la capital de Huarico, niña. La ciudad más poblada, la más linda del Huarico, la Rosa de los Llanos. El Sol de los Llanos, por cierto. Se llamaba la logia. Y el señor Cartaya, llegó a ser grado 33. Se sentaba entre el doctor Vargas y Rosendo Martínez, para oírlos hablar de la Revolución Francesa, o de Thiers y Gambetta. Era una logia pulcra y culta, ceremoniosa y caritativa. Digna enemiga de su temible contendor, el padre Franceschini. El combate entre mazones y cura, paraba en un armisticio todos los años, el 30 de agosto, el día de Santa Rosa. Por algo que ella, la patrona, el señor Cartaya, olvidaba su grado 33 para tocar la flauta, montado en el alto coro de la iglesia, mezclando sus notas afiladas con los broncos del corazón del órgano de la iglesia, y con la voz de baritono napolitano del padre Franceschini. Y seguía tocando la flauta, luego, señalando el rumbo de las tiernas voces de las hijas de María, en todo el recorrido de la procesión, y más tarde, bajo los robles de la plaza, y en el baile de la gala, hasta la madrugada, y aún después del baile, acompañado por los arrendazos del amanecer, cuando corría con generosidad el brandy que todos los años corría. Ortiz echaba la casa por la ventana, niña. Los ortiseños nos fajábamos con los colegadores de Bajo Guarico, con los galleros de Calabozo y Saraza, con los cantadores de Altagracia y La Pascua. Y en materia de fuegos artificiales, nadie podía con nosotros. Medio siglo, y que medio siglo, nos había logrado marchitar el orgullo del señor Cartaya con respecto a los fuegos artificiales de Ortiz. El amanecer del día de Santa Rosa se anunciaba por el estampido de cohetes y cohetones, más madrugadores aún que las campanas de la iglesia. Apenas concluida la misa, ya estaban allí los triquitraquis, los buscapiés, culebrillas rojas, serpenteando entre zaguanes, asustando a las beatas con su chisporreo, hernidándose entre las piernas de la burriquita. Al promediar la tarde, cuando Santa Rosa surgía linda y juvenil por el ancho portal de la iglesia, resonaba el trueno gordo de los voladores, que ascendían desde las topias, banco arriba y el polvero. Pero, eran barrios del viejo Ortiz, niña, suspiraba Cartaya. No intentes buscarlos ahora, porque ni las ruinas quedan. Ahí mismo, tres cuadras más allá de la carretera, donde ahora no se ve sino paja seca, y no se oye sino la escampada de las iguanas, se levantaban casas de las topias, banco arriba y el polvero, cuando Ortiz era ciudad. Pero, lo realmente grandioso era la noche. Para la noche de Santa Rosa, se reservaba al pueblo su astronauta homenaje en la cruz, y pólvora a la tierna patrona. Meses enteros pasaban los italianos secatos y su mujer y sus hijos, fabricando aquellos surtidores de llama, que luego se abrían en la noche llanera. La girándula, que daba vueltas enloquecidas, y lanzaba chorros de luz en todas direcciones. El árbol de fuego que florecía de candela en su ramazón, hasta quedar convertido en el boceto otoñal del varillaje. El castillo de fuego que ardía entre estampidos, como una escena fantástica de guerra y vandalaje. El toro de fuego, resoplando llamas por las toscas narices de cartón. El monstruo infernal, batallando entre las hogueras que lo destruía. La última gran fiesta de Ortiz, precisaba el viejo Cartaya, fue en el 91, cuando Anduesa preparaba el continuismo. Carlos Palacio, primo de Anduesa, lanzó su candidatura a la presidencia de Huarico, y lo festejó con bailes, terneras que hicieron época. En la plaza de las Mercedes se levantó en esquitería con troncones de madera, y en piedras de río, un circo de toros. Los cimarrones, se llamaban los toreros que vinieron desde Caracas para la corrida, y corrió el aguardiente como si hubiera sido lluvia del cielo. Y yo toqué la flauta por tres días con sus noches. Y ni Anduesa pudo reelegirse, ni Carlos Palacio llegó a presidir Huarico, porque no se lo permitió mi general Joaquín Crespo de Parapara. Fueron los últimos destellos de la rosa del llano. Ya había pasado la fiebre amarilla, pero el paludismo comenzaba a secar de las raíces a la ciudad llanera. Sin embargo, bajo la presidencia de Crespo, Parapara, que es casi como decir Ortiz, vivió horas de fugaz esplendor, debatiéndose contra un destino ya atrasado. El doctor Núñez, secretario general de Crespo, había nacido en el propio Ortiz. En su casa, la niñera, se celebraron varios banquetes, a los cuales asistió Crespo en persona en más de una ocasión. Cartaya recordaba al caudillo de Anero montado entre sus tranqueros de la calle Real. Y desde que lo mataron, concluía Cartaya, tuvo que borrar del lenguaje venezolano la palabra caudillo. En otras ocasiones, el señor Cartaya se desviaba de los acontecimientos de proyección histórica para acampar de guerrillas famélicas en las calles de Ortiz, de la descripción de los festejos y ceremonias para referir retazos de vida de gente de la región. Los héroes de esos relatos estaban todos muertos y sepultados, no en el humilde cementerio nuevo de tumbas encaladas, sino en el viejo y lujoso Camposanto, cuyos altivos tumultos abandonados podían verse aún asomados entre los cujíes y chaparrales. Sí, se caminaba un buen trecho desde la iglesia de Santa Rosa hasta el noroeste. Cuénteme la historia de Juan Ramón Rondón, le pedía a Carmen Rosa una noche. Pero niña, rezongaba Cartaya complacido. ¡Otra vez! Si ya te la ves, debes saber de memoria. Carmen Rosa esposaba un alemán de protesta, que se había innecesario, porque ya Cartaya se disponía a reiniciar aquel relato tan propicio a las noches sin luna, cuando las pocas luces del pueblo adquirían un brillo blanquecino y emanaba una tristeza recóndita de las casas caídas. Juan Ramón Rondón era un muchacho de Ortiz, buen jinete y buen gallero, que llevaba amores clandestinos con la esposa del hacendado Pedro Loreto. Cuando el marido encillaba su mula y tomaba la trocha que conducía a la hacienda, Rondón lo esperaba en la otra niña del río, a la sombra del bosque que la estación de lluvia salpicaba de pacos moradas. Hasta que una vecina contaba Cartaya, extrañada por aquellos paseos de la señora, le fue con el cuento a Pedro Loreto. El marido, ya en sospechas, anunció un viaje muy largo de cinco días. Se despidió de su mujer con el más tierno abrazo y, en la mula bien provista de bastimento, salió por el camino real que iba a la villa. Los amantes decidieron encontrarse esa noche en la casa de ella. Era justamente su más hondo deseo, desarse entre cuatro paredes y no en el monte, no hostigados por las espinas de los cardones, ni con la mitad del corazón puesta en el beso y de otra mitad encogida por el temor de que alguien, un cazador, un niño vagabundo, un caminante extraviado, lo sorprendiese. Aquella misma noche, continuaba Cartaya, esperó Juan Ramón Rondón que se apagaran las luces de Ortiz, que se cerraran las puertas del billar, que se retiraran los conversadores de las esquinas antes de tomar el camino de la plaza de Pedro Loreto. Antes de tomar el camino a la casa de Pedro Loreto. Pasada a la plaza de las Mercedes, ya apagado a su espalda el rumor del paya, Juan Ramón vio venir en sentido contrario una masca que cargaban dos hombres, de larga sombra. Al principio supuso que traía a un enfermo, pero luego, al observar el lado azul de la cobija hacia arriba, la luz del farol que un tercer hombre llevaba, comprendió que se trataba de un cadáver. Ya se cruzaba con ello. Se descubrió Juan Ramón y formuló sin detener el paso la siguiente pregunta. ¿Quién es el difunto? Y el farol, flaco, vejuco y embosado, respondió con voz ronca que se tornaba prolongado. Calderón, al arrestar de las OES, Juan Ramón Rondón, su propio nombre, se estremeció y preguntó luego, como si ya estuviera enterado de la forma en que había muerto aquel desaventurado homónimo suyo, ¿Quién lo mató? Pedro Loreto, le respondió la espesa voz del hombre del farol, y se alejaron en tanto que Juan Ramón Rondón proseguía su camino sin entusiasmo. Aquel muerto, que tuvo su mismo nombre, asesinado por un hombre cuyo nombre era igual al marido de su amante, lo había puesto cabiloso y desgonzado. En ese trance, se hallaba cuando, al doblar el recodo, divisó un segundo farol que avanzaba a su encuentro. Era una magia idéntica a la primera, una cobija con el lado azul hacia arriba, un cadáver de iguales dimensiones, no así los cargadores. Esta vez era dos ancianos desarrapados, de franeras mugrientas, ni el farolero, esta vez un enano, de hinchada y monstruosa cabeza. ¿Quién es el difunto? volvió a decir impensadamente Juan Ramón, como movido por una voluntad ajena a la suya. Y el enano, con voz más ronca que la del primer farolero, aún más sostenido el calderón de las OES, Juan Ramón Rondón. ¿Quién lo mató? Conocía antemano la respuesta que se le venía encima. Pedro Loreto. Esta vez, su nombre, y otra vez la nombre del marido a quien burlaba. Dos dedos, fríos de miedo, se cerraban en la garganta de Juan Ramón. Le paralizaron el correr de la sangre, y le espantaron el amor y el deseo. Conteniendo el aliento, desanduvo lo andado y regresó a casa. Cien pasos más allá de la segunda maca, concluía Cartaya, pasó Pedro Loreto toda la noche, con una lanza pureña en la mano, esperando a un hombre para clavársela en el costado. A Carmen Rosa le agradaba en extremo aquella historia, donde nada sucedía finalmente. Donde, no obstante, los augurios de la muerte que la voz y los gestos del señor Cartaya sugerían, le relataban, las cosas continuaban como estuvieron, y los jamantes seguían viéndose y besándose asustados en un hombroso recodo del río.